Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte de la guía de la Bitwars, donde aclararé algunas de sus dudas más sencillas, aparte daré algunos tips para poder participar en las Bitwars y les recuerdo que deben ver el primer video para entender mucho mejor. Así que comencemos, ¿Cuántos diamantes necesito para conseguir el arma de un potencia 17 en una Bitwars? Necesitamos realizar al menos 15 mil puntos que son 102 mil diamantes, esto equivale a 150 tiradas de 10, una tirada de 10 equivale a 680 diamantes, donde podemos encontrar bolsa de diamantes de 28, 88, 128, 288 y 588 diamantes. ¿Cuántos diamantes dan las bolsitas al realizar 15 mil puntos? Si realizamos 150 tiradas de 10 y que cada bolsita nos diera 88 diamantes, conseguiríamos un mínimo de 13 mil 200 diamantes al menos. De acuerdo a mi experiencia en las Bitwars, la probabilidad de conseguir bolsitas son Para las bolsitas de 88 diamantes 75%, para las de 128 diamantes 20%, 288 3%, 588 1%, 28 diamantes 1%, Si sumamos esa cantidad nos dan 150, entonces conseguiríamos un total de 17 mil 600 diamantes por lo menos. Lo cual, si nosotros gastamos 102 mil diamantes menos 17 mil 600 diamantes por las bolsitas, descubriremos que solo necesitamos guardar al menos 85 mil diamantes para poder conseguir una arma en una Bitwars de un potencia 17. Es mejor conseguir el arma mediante la Bitwars o en el evento de la bendición del arma. Ejemplo 1, si nosotros gastáramos 50 mil diamantes para conseguir el primer lugar en la Bitwars, obtendríamos un retorno de 6470 diamantes. La primera arma en el evento de la bendición del árbol nos cuesta 26 mil diamantes, Y la segunda arma nos va a costar 32 mil diamantes, esto nos daría 50 mil menos 6470 más 26 mil más 32 mil, un total de 101 mil 530 diamantes gastados. En el ejemplo 2 tenemos, que gastamos 102 mil diamantes para conseguir un arma en la Bitwars, Recuperamos 17 mil 600 diamantes y nos daría un total de 102 mil diamantes menos 17 mil 600 más 26 mil diamantes que utilizaríamos en la segunda arma en el Blessing del árbol, gastaríamos un total de 110 mil 400 diamantes. ¿Qué observamos? El costo de ambos es muy similar. Quizás el ejemplo 2 funcionaría mejor para Digimons que necesitan su arma al inicio, como es Demon, para eliminar los efectos negativos, o Durandamon, que evita el daño de la reflexión. Combinación de server Conforme el tiempo pasa, una gran cantidad de jugadores dejarán el juego, esto causará que se combinen los servers para mantener la competición activa, sin embargo, esto no afectará las Bitwars, ya que cada servidor mantendrá su propio ranking de Bitwars. Competitivismo Si tú eres un jugador free to play y en tus servers son muy competitivos, intenta solo enfocarte en Digimons potencia 17 que tienen un Core o un Force Souls como función para complementarlo con un equipo de potencia 16. Un claro ejemplo sería, tener a Omega Mon Merciful Mod como tu Power Souls, tener un fuego como Shiny Greymon Burst Mod, una oscuridad como Kred Garurumon, un coraje como Darkmon, y un Luz en este caso, Mirage Gaugamon o Blaze Greymon, mantendría un equipo muy potente. Si tú eres superior a Bitwars 5 y menor a Bitwars 9, la mejor manera de usar tus diamantes a veces está en la Red Round, esto causará que tardes más en conseguir nuevos Digimons, sin embargo, el costo será mucho menos lo cual te permitirá conseguir soportes o armas. Para Bitwars 10 o superiores tienen mejores posibilidades de conseguir diamantes mucho más fácil, lo que tienen que hacer es guardar la mayor cantidad de diamantes en el tiempo posible hasta que consigan Digimons extremadamente poderosos. Ahorro de diamantes de acuerdo al tipo de Bit. Nuestros ahorros deben ser realizados correctamente en la mayoría de las Bitwars, no gastar más diamantes de lo que podríamos utilizar en un Red Round. Recordemos que cada Bit tiene un mínimo de diamantes que necesitamos para poder realizar las tiradas del Terrimon Blessing, esto es un aproximado. Para Free to Play necesitamos guardar al menos 2500 diamantes, para Bitwars 5, 7500 diamantes, para Bitwars 7, 16000 diamantes, para Bitwars 10 necesitamos 32000 diamantes, para Bitwars 15 necesitamos guardar al menos 56000 diamantes. Método de apuesta 1. Yo recomiendo que revisen o espíen los equipos de los jugadores con mejor ranking y que estén en el mismo servidor que ustedes. Vean qué clase de equipo tiene y si el Digimon debutante en la Bitwars es parte de ese core. 2. En algunos casos, si un jugador top player no tiene el Digimon potencia 17 del anterior Bitwars, esto puede tener una alta probabilidad de que el Digimon debutante ahorita esté dentro de sus objetivos. 3. El tiempo de apuesta va desde los 6 minutos para hacer los 15000 puntos. Si su celular es un poco lento, intenten 3 minutos antes. Y para realizar al menos 2000 puntos, necesitarán solamente 3 minutos. Aquí podemos observar cuando nadie está interesado en un Digimon. 4. No apuesten el primer día, al menos que sean ballenas decididas. Y la mayoría de la gente va a ver este video y muy probable usen los mismos métodos, así que tengan cuidado. Recomendaciones extra para VIP 5 y VIP 7. Supongamos que en una Bitwars, el costo para conseguir el décimo lugar es superior a 35000 diamantes. Entonces, ustedes pueden optar por la siguiente opción. Quedar dentro del top 20 y 11 para conseguir 50 Shards, aparte de los Shards que nos dan por las tiradas en las cajitas. En la red RAM, cuando tengamos un Digimon 4 estrellas, al menos ya tendremos 50 Shards para subirlo a 5 estrellas. Y la cantidad de diamantes gastado sería equivalente a quedar en cuarto lugar. Un ejemplo. Si nosotros quedáramos en cuarto o sexto lugar, gastando más de 35000 diamantes, ya que recordemos que el décimo lugar gastó más de 35000 diamantes, nosotros conseguiremos un Digimon 4 estrellas con 80 Shards. Entonces, si nosotros quedamos en el lugar 20 y 11, conseguiríamos 50 Shards gastando solo 6800 diamantes, y 25 Shards de las cajas de tiradas. En la red RAM de Oportencia 17, costará 28000 diamantes para conseguir un Digimon 4 estrellas, además unos 20 Shards por todas las tiradas. Finalmente, tú conseguirías un Digimon 4 estrellas con 95 Shards, gastando al menos 34800 diamantes, lo cual observamos es menor que conseguir un Digimon en cuarto o sexto lugar, gastando más de 35000. Espero les haya gustado esta guía. Yo sé que fue un poco compleja, y puede haber varias variantes para poder apostar. Por eso es muy difícil de realizar. Espero lo hayan disfrutado, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!